Saludos y bendiciones, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar realizando una lectura a cada signo zodiacal para observar el desarrollo espiritual en este 2021. Acompáñame y observemos juntos cómo se viene el desarrollo espiritual para tu signo. ¿Cómo irá el crecimiento espiritual de Géminis este año 2021? Vamos a ir sacando una carta para cada mes, en total van a ser 12 cartas correspondientes a cada uno de los meses. De este calendario solar. A partir de ahí el mazo que estamos utilizando es el tarot de 8 zen. Así que vamos a ir observando el crecimiento espiritual para el signo de Géminis. Géminis enero viene con la carta del 4 de aguas y es la carta hacia adentro. Viene enero para el signo de Géminis muy introspectivo, de mucho análisis. Es importante que el 4 de aguas viene a invitarnos a establecer estabilidad emocional en nuestras vidas. A dejar atrás los fantasmas, a dejar atrás las penaduras mentales que puedan estar ahí quitándonos la paz interior. Es importante que el mes de enero Géminis lo inviertas en estar en paz contigo mismo. Contigo misma. No importa las voces, no importa lo que dicen, no importa la bulla alrededor, no importa el sonido natural o artificial que te puede estar generando disrupción o malestar en tu vida. Encuentra la paz, ve hacia adentro. Las soluciones de enero van a estar hacia adentro. Luego avanzamos desde ahí hacia el siguiente mes de febrero. Y febrero se abre caminos a través de una carta que es el 8 de fuego. Que es la carta viajando. Febrero, movimientos, durante febrero para el signo de Géminis, movimientos van a estar en medio de un traslado, van a estar en medio de un viaje, van a estar en medio de una situación. Hay que entender la carta viajando que es el número 8 como una situación desde el trayecto, el desarrollo, el progreso. No nos habla del comienzo y no nos habla del final, nos está hablando de un desarrollo. Durante febrero va a ser un mes de desarrollo. Muchos eventos en la vida de Géminis van a estar siendo desarrollados. Desde ahí la energía de permanencia a través del número 8 nos invita a que vamos a estar en pleno viaje, sea físico, emocional o intelectual. Lo importante es cómo vamos a vivir ese viaje, cómo Géminis va a estar viviendo ese viaje. ¿De forma luminosa o de forma oscura? ¿De forma luminosa en bienestar o de forma oscura en malestar? Avanzamos a marzo para Géminis a través de la carta de fuego número 2, carta posibilidades. A partir de ese viaje de estar en febrero, comenzamos a conocer en marzo las posibilidades y los distintos escenarios que podemos entrar, que podemos comenzar a funcionar o que queremos experimentar. Es importante que el número 2 nos invita siempre a una relación, nos lleva a complementarnos con un otro. A partir de ahí este 2 de fuego no nos habla a un nivel emocional de una pareja, nos habla de asociaciones, de acciones con otras personas, de movimientos que gracias a otras personas vamos a poder conocer y se nos van a ir abriendo puertas. Así que Géminis durante marzo invierte tiempo en conocer, en estar en movimiento, en estar saliendo dentro de la medida que se pueda, dentro de la zona en que te encuentres y a partir de ahí esté en acción. Recuerda que la carta de fuego siempre nos habla de decisiones y acciones, pero desde ahí entender, dentro de nuestras posibilidades, comenzar a mantener las asociaciones, las conexiones con otros. Avanzamos a partir de esas posibilidades al mes de abril Géminis y te viene con la carta del paje de fuego intensidad. Desde ahí entendemos también el paje como una energía femenina, una energía que nos habla del mundo interior, de cómo ordenamos nuestra casa, nuestra vida personal y comienza entonces a abrir siendo un mes intenso a nivel emocional intenso, a nivel personal intenso. Es importante que comencemos a encauzar esa intensidad, como siempre podemos vivirla desde esas dos vertientes, podemos vivirla de la forma más armoniosa o vivir la intensidad de la forma más desarmoniosa. Comencemos a entender, comencemos a abrir los ojos y tomemos conciencia de aquello que los meses anteriores no han querido sembrar en nuestras vidas. Tras la intensidad de abril avanzamos hacia los condicionamientos de mayo. Mayo viene a través de la carta número 15, cartas de los condicionamientos. Y es una carta trascendente. Cuando hablamos de una carta trascendente, de una carta violeta, es una carta que siempre nos va a estar hablando de hitos, de situaciones que vienen para nuestra vida, de un momento especial que debemos considerar. Y no debemos menospreciar ese mes, porque lo que vayamos a transitar en ese mes va a ser gatillante para las cosas que vienen hacia adelante. Así que comienza Géminis la carta de los condicionamientos. Y esta carta número 15 muestra a un león vestido de oveja en medio de un rebaño de ovejas, de una manada de ovejas, de un grupo de ovejas. Entonces es importante entender Géminis que durante ese mes de mayo sacarnos los disfraces, sacarnos las máscaras, sacarnos las ambigüedades, comenzar a reconocernos qué tal somos. La carta de los condicionamientos es una carta que no solamente expone los disfraces que llevamos en nuestras vidas, sino también nos invita a ser nosotros, a entrar a lo genuino, a reconocer a nuestro verdadero yo. Y es importante que el número 15 es un 1 con un 5. A partir de ahí, si lo sumamos, nos da un número 6. Y el número 6 ya nos lleva hacia el mundo social. Entonces, todos estos condicionamientos, todas estas caretas, todos estos programas de apariencias, hacia lo social, es importante que comencemos a quitarnos. Es importante que comencemos a observarnos y comportarnos con el mundo social de la forma como realmente somos. Y a partir de ahí, siempre el 1, como en otros momentos yo siempre indico, el 1 siempre habla de lo divino, el 1 habla del todo. Entonces, lo divino, el todo ligado al 5, que es un número de completar, que es un número de totalidad, que es un número de cerrar un ciclo, entendemos desde ahí, es la totalidad divina, comenzar a reconocer y conectarte con esa misión divina, con esa resonancia de tu alma. Mientras sigas usando caretas, vas a seguir jugando el juego de tu ego y no vas a poder estar conectándote y resonando con las bendiciones y el bienestar de tu alma. Avanzamos entonces al siguiente mes, al mes de junio, el número 6, con la carta Fluir, el haz de agua. Fluir. Durante ese mes, vamos a estar fluyendo, deja que fluyan tus emociones. Si quieres gritar, grita. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Si quieres saltar, salta. Exprésate. Dale movimiento a tus emociones. No te retengas. Durante ese mes van a haber muchas personas que a lo mejor han estado reteniéndose emocionalmente y estos Géminis van a comenzar a entrar en erupción emocional. No van a saber qué le está pasando, pero van a comenzar a llorar. Libérense. Dejen de comprimirse emocionalmente. Desde ahí viene un movimiento entonces emocional que busca limpiarnos toda esa agua estancada, toda esa emoción estancada que nos están envenenando por dentro. Tras ese mes de junio del Fluir de nuestras emociones a través de esa limpieza, viene la carta trascendente del avance número 11. 11, número maestro, que habla del plan divino, de la idea divina, de nuestro propósito y nuestras misiones. Entender desde ahí la carta del avance, la figura de un hombre que le está resplandeciendo su plexo solar, centro o chakra energético que habla del mundo mental, del poder y la voluntad y la personalidad. Desde ahí con su brillo del plexo está rompiendo las barreras, está rompiendo las murallas. Es importante que durante julio para Géminis va a ser un mes de estar rompiendo todos los limitantes que están bloqueando su propósito, la idea divina que hay en Géminis, la idea sagrada que hay en Géminis. Y es importante atrevernos a romper las barreras. Salgamos de la comodidad y rompamos, rompamos, que brille nuestro plexo, que brille nuestro poder. Reconozcamos y conectemos con nuestro propio poder. Mientras no resplandezca nuestro plexo Géminis, cómo vamos a seguir avanzando. Se ahí radica la voluntad, la voluntad hacia el éxito, la voluntad para estar bien, la voluntad para vivir cada experiencia que te apasiona. Así que mientras esté luminosa, vamos a estar atrayendo luz. Mientras sigamos en oscuridad, vamos a terminar atrayendo sufrimiento. Avanzamos tras julio al mes de agosto y aparece otra carta trascendente y es la carta número 2, voz interior. Y aquí comenzamos a entender que durante agosto vamos a estarnos conectando con la intuición. Géminis va a comenzar a conectarse más profundamente con su intuición, sus voces, su voz interna del niño y la niña interior van a estar comunicando, van a estar dirigiendo, sus guías espirituales van a estar activamente. Es importante que durante ese mes de agosto Géminis, déjate guiar, déjate guiar por tu voz interior, déjate guiar, es un mes para dejarte guiar. Avanzamos, avanzamos a las siguientes cartas. En el mes de septiembre, carta número 9, perdón, mes número 9 y en la carta 16, trascendente, la carta del rayo. La carta del rayo es la carta de la torre en una baraja tradicional de Tarot y a las personas que siempre les parece esta carta les indico que es una desconstrucción para construirse. Septiembre para Géminis va a ser un mes donde las cosas se van a comenzar a caer en su vida. Sus trabajos se van a comenzar a derrumbar, sus relaciones se van a comenzar a derrumbar. Observemos Géminis que cosas en tu vida que están mal construidas, mal edificadas van a comenzar a caer. Durante entonces el mes 9 de septiembre viene el rayo a la vida de Géminis y la carta de esta baraja muestra una figura meditando y una mujer y un hombre cayendo y los chakras incendiándose. ¿Qué nos quiere decir esto? Viene un momento de muerte para Géminis para que venga el renacimiento. Viene a caerse una vida, una existencia en Géminis para levantarse en una nueva vida. El rayo viene no solamente a derribar también viene a traer vida, nueva energía. Así que en el mes anterior cuando la voz interior te está guiando déjate guiar para que septiembre a través del rayo lo vivas de la forma armoniosa que esta desconstrucción y construcción sea con gozo sea con bendición no sea en resistencia no sea con sufrimiento no sea con falta de entendimiento. Una vez que viene durante este mes el rayo a votar todo aquello que está mal construido está inestable en nuestra vida comenzamos a avanzar al mes de octubre el mes nueve con la carta cero de la trascendencia seguimos con hitos hasta el momento llevamos cinco cartas trascendentes para Géminis un año bien movido con hitos importantes de Géminis no vamos a hacer cualquier año para este signo así que viene el loco con el número cero que es el inicio de toda nueva idea Géminis durante octubre lánzate si tienes un emprendimiento para un negocio lánzate si quieres iniciar un curso una enseñanza comienza dale movimiento dale movimiento tecidea fuiste derribado el mes anterior se cayeron ciertas cosas sin estar en el mes anterior ahora comenzamos a fluir con el loco a comenzar a soñar a comenzar a avanzar pero en la seguridad sabiendo que debemos comenzar a ser eficientes Géminis el siguiente mes que nos viene a acompañar viene a través de la carta número nueve de fuego y en la carta del agotamiento así que Géminis no seamos tan intenso seamos medidos a través del loco que es el principio de todo vamos a entender que este principio tiene que ser a través de la moderación de la medición no nos vayamos al extremo de ser demasiado libertinos y tampoco demasiados pacatos en el otro extremo desde ahí el loco busca la moderación sueña avanza a pesar de lo que te diga la gente lánzate en ese sueño en ese proyecto pero ve con moderación tu signo es tiende a ser muy extremista así que tiende a moderarte tiende a encontrar el centro ¿para qué? para que durante el mes de noviembre que es el mes once donde aparece el nueve de fuego que es la carta del agotamiento puedas transitar esta etapa de reparación esta etapa de restauración de una manera saludable y no de una manera insana así que si no tomamos la medida precauciones el mes anterior vamos a estar transitando un noviembre demasiado desgastados demasiado estresados y con una fatiga material biológica importante así que cuidado desde ya vamos observando y entendiendo el mes anterior seamos eficientes seamos moderados luego avanzamos al mes de diciembre y aparece lo que es la reina de fuego la carta compartir ya durante el mes de diciembre comenzamos a celebrar ya el mes de diciembre comenzamos a compartir de nuestras riquezas comenzamos a compartir de nuestros frutos y es un mes de celebrar es un mes de festejar así que Géminis simplemente festeja ábrete a festejar y a disfrutar ya no hay nada más ya procesaste ya trabajaste ya fuiste derribado fuiste construido ya el mes de noviembre el cuerpo te dice ya no puedo más ahora es el relajo y la festividad así que vamos a recapitular el mes de enero viene con la carta hacia adentro febrero viene con la carta viajando marzo viene con las posibilidades abril viene con la intensidad recuerda hay intensidad luego viene mayo con los condicionamientos junio con el fluir julio con el avance agosto con la voz interior septiembre con el rayo octubre con el loco noviembre con el agotamiento y diciembre con el compartir ese sería el proceso evolutivo desde el crecimiento espiritual para Géminis moderación si hubiera que colocar un título dentro de este proceso iniciaré enero hacia adentro buscando la moderación Géminis bendiciones a todos aloha namaste enero 2 2 1 2 2 Gracias.